... Y aquí hay un encuentro bilateral de gran significación. Se trata del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que se reúne con su homólogo ruso, Seiger Lavrov, caso Ucrania. Específicamente caso Crimea. Y es que vamos a hablar de este referendo cuando faltan dos días para que se someta a votación esta voluntad de los crimeos de adherirse o no a la Federación Rusa. Las dos autoridades se reunirán, como decíamos, en el marco de estos diálogos, de este debate generado en torno a la situación de esta región autónoma de Ucrania. Hay que decir que esta reunión es en secreto, puerta cerrada en Londres, que es lo mismo. Kerry ya advirtió que su país podría tomar decisiones serias si Rusia decide incorporar a Crimea a territorio ruso. Claro que Rusia...